¿Por qué no llamaste tú si estabas tan preocupada? No, cariño, tú debiste llamar, lo prometiste. Viniste a ver si de verdad estaba aquí. ¿Ah? ¿O es que de verdad estabas preocupada? Escucha, Pinar, si solo viniste para controlarme... No, mi amor, no te controlo. ¡Oh! Vine a buscarte para ir a Izar a desayunar. ¿No me crees? ¿O acaso crees que soy... Que soy una bruja? No lo eres. Claro que no. ¿No lo crees? No lo crees que soy... Gracias.